Hola, en este vídeo te diremos cómo aperturar tu cuenta de débito para migrantes de Bicuenta Express en el Banco del Bienestar. ¿Te gustaría abrir una cuenta bancaria? Estés donde estás, sin comisiones, fácil, rápido y seguro, con opción de una tarjeta adicional para un familiar, ideal para ahorrar. Ahora lo puedes hacer. El Banco del Bienestar ofrece una cuenta de ahorro para los mexicanos que viven en el extranjero o que no tienen la posibilidad de ir a una sucursal. Es perfecto para poder mandar dinero a tus familiares o para ahorrar. Características de la cuenta. La contratación se hace vía remota y en el portal del Banco del Bienestar. La cuenta está generada en pesos mexicanos. El abono máximo mensual es de $20,430 pesos. Con alternativa de contar con una tarjeta adicional para familiares. Tarjeta de débito con validez internacional. Cuenta clave, un seguro de vida, pago de intereses mensual. Los requisitos de la apertura de la cuenta son Imagen de identificación oficial vigente por ambos lados. Puede ser la matrícula consular o tu INE y una cuenta de correo electrónico. Los servicios que ofrece esta cuenta son De depósito, remesas, transferencias electrónicas desde Estados Unidos directo a México. Transferencias electrónicas en México, efectivo y cheques. De retiro, en cajeros automáticos, consumo en comercios, retiro en efectivo en comercios. Y en las sucursales corresponsales del Banco del Bienestar. ¿Cómo abro mi cuenta? 1. Ingresa a la página oficial del Banco del Bienestar. 2. Seleccione en el menú principal Banco del Bienestar Digital. Después de mi cuenta express y apertura. 3. Sube la imagen de tu identificación oficial vigente. 4. Ingresa al correo electrónico y llena el formulario. 5. El Banco del Bienestar enviará la confirmación y detalles de la cuenta al correo electrónico del solicitante. 6. La de mi cuenta express se puede utilizar inmediatamente. Espero que esta formación haya sido de ayuda. Si es así, por favor regálanos un like y suscríbete. Bye.